La cuarta revolución industrial va a suceder cuando la tercera revolución aún no ha terminado. Es como si ambas revoluciones se fusionaran en una. Por ello, los factores que provocan cambios y modificaciones en los mercados se vuelven prácticamente exponenciales. Esta cuarta revolución industrial supone una combinación del poder de la programación en computadoras y de la conectividad extensiva a casi cualquier dispositivo en el mundo. La conectividad total unida a la inteligencia artificial, combinada con el Internet de las cosas, la robótica, la impresión 3D y la conducción autónoma son las claves en este proceso. La inteligencia artificial se prevé que va a ser uno de los grandes ejes de esta revolución, así como el desarrollo de nuevos materiales más duros y ligeros como el grafeno, la espuma de titanio o el carbino, que permitan la fabricación de objetos hasta ahora impensables. Esta revolución industrial traerá también graves problemas centrados principalmente en la desigualdad y en el estancamiento de los salarios y el trabajo. Es muy probable que se automaticen multitud de trabajos. Ya está siendo muy fácil sustituir hombres y mujeres por máquinas o robots. La cuarta revolución industrial tendrá un impacto mucho mayor en países emergentes como India, América Latina y Asia. El Internet de las cosas conseguirá que cada vez haya más objetos conectados mediante un sencillo chip a Internet enviando datos. Zapatillas de deporte, hornos, microondas, coches, motores, routers, pulseras, lavadoras, cañerías, interruptores, televisores, pizarras, pantallas, semáforos, carreteras... prácticamente todo va a estar conectado. Esto supondrá la codificación de unos 50 billones de objetos en el mundo con la posibilidad de seguir el movimiento y el funcionamiento de las cosas a escala global. Las consecuencias de tener todo codificado será poder disponer de una ingente cantidad de datos disponibles para cualquier proceso de control, lo que os podrá terminar con la privacidad de las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.